Este es el posible onceno de la selección boliviana de fútbol para jugar contra Perú este jueves 16 de noviembre. La mañana de este martes 14, el entrenador Carlos Antonio Sago paró un equipo para ya ir dando pistas de lo que puede llegar a ser el onceno titular para recibir a la selección peruana en el estadio Hernando Silas. Es un partido quieran o no trascendental porque juegan los coleros de la tabla de posiciones. Por lo tanto, de alguna manera se busca tanto como Bolivia y Perú salir de ese difícil momento en el que se está atravesando hoy por hoy en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas. Lo cierto y hecho es que es un onceno por ahí que no convence mucho porque, por ejemplo, Henry Vaca no va a jugar de lateral derecho. Por ejemplo, Miguel Terceros no va a ser titular junto a Marcelo Martins. Y toda esa cuestión que ahora la quiero quiero que la charlemos en esta en este video aquí en el canal de Perfil KG. El onceno que paró Sago, atentos, es un onceno por ahí está ya la columna vertebral de los jugadores que van a saltar al campo de juego como titulares. En el arco indiscutible Vizcarra, aquí por derecha lo puso a Henry Vaca, después lo charlamos más adelante. Jairo Quinteros, Luis Jaquín, José Sagredo y Roberto Carlos Fernández, línea de 5 o 3 en el fondo, como ustedes quieran. Dos aleros, mitad de la cancha, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca y Jaime Arrascaita. Aquí abro un pequeño paréntesis porque yo no sé qué hacen los entrenamientos Jaime Arrascaita que los entrenadores lo terminan poniendo de titular. Es algo ilógico porque después cuando juega con la selección boliviana de fútbol, que es básicamente donde se lo necesita que aparezca, pues no aparece en estos últimos partidos. Y si está pasando factura el tema de que van a ir a jugar los que están en mejores, Arrascaita para mí no está en condiciones de ser titular, pero por ahora pinta en esta zona del campo de juego o quizá después termina jugando por el otro lado, así en intercambio, qué sé yo. Pero por ahora Arrascaita está ahí, Ramiro Vaca. Zona ofensiva, adelante Martins junto a Miguel Terceros. A ver, charlemos un poco de lo que puede llegar a ser esta alineación de la selección boliviana de fútbol, que obviamente por lateral derecho hoy entrenó diferenciado Diego Bejarano. Hoy entrenó diferenciado Diego Bejarano y Carlos Sago lo puso a Henry Vaca como lateral derecho o volante lateral, como ustedes quieran denominarlo porque juega con línea de 5, lo que hace pensar que el titular en esta zona del campo de juego no va a ser Henry Vaca, sino que va a ser Diego Bejarano. Va a ser Diego, opa, a ver, uh, para, 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 uh, se fue todo. Pero bueno, lo volvemos a armar, ¿no? Hay que volver a armar esto. Lo cierto y hecho, lo cierto y hecho es que Diego Bejarano va a terminar metiéndose en la, en la, en la, en el onceno titular de la selección boliviana de fútbol. Eso es, por lo menos, lo que se tiene hasta ahora. Pero armemos el onceno titular sacándolo a Henry Vaca de esa posición en la que lo puso Carlos Sago y también sacándolo a Miguel Terceros de acompañante de Marcelo Martins. Porque la verdad es insólito que Miguel Terceros sea titular. Y ahora lo converso por qué. En el arco, obviamente, que va a estar Vizcarra, arco consolidado del arquero. Pero, por derecha, lo que se está por ahí charlando y lo que se viene viendo atrás que lo probó a Henry Vaca y con Bejarano no estando entrenando a la par es que Bejarano va a ser el titular en esa banda. El otro central va a ser Quinteros, Jairo Quinteros, que también tiene que ganarse la confianza. Ojalá que lo haga bien. Es Jaquín consolidado, obviamente, que para mí después de Martins va a terminar siendo el capitán de la selección boliviana de fútbol. Sagredo, el otro central. Por izquierda, Fernández, obviamente. Fernández, que hoy se incorporó también ya a la selección boliviana de fútbol. El mediocampista central, Justiniano. Justiniano, hasta ahí vamos bien. Ya lo sacamos a Henry Vaca de su posición. Aquí Arrascaita, obviamente. ¿Cómo se llama? Arrascaita. Arrascaita. El otro, Ramiro Vaca. Ramiro Vaca. Este seguro va a ser titular. Adelante Martins. Y ahora les digo que no va a ir Miguel Tercero de acompañante, sino que va a ir Henry Vaca en esta posición. Y básicamente ese es el once titular que va a poner Carlos Sago. Sacándolo ya. Dejarano ingresando por la banda derecha. Para mí en esta zona tendría que ir Diego Medina. Créanme que en esta zona tiene que ir Diego Medina. Esta parte. Sagredo, Jaquín Quinteros. Está bárbaro. Fernández. Está bien. Porque no hay otro. Tampoco lo llevaron a Roca siquiera. Ramiro Vaca está bárbaro. Que tiene buenos recuerdos contra Perú. A Rascaita. Para mí no a Rascaita. Para mí la alineación. Si yo soy. Si tendría voz y voto obviamente. Lo pongo a Vaca en esta zona. Y donde a Rascaita. Lo pongo a Ramallo. Y ustedes díganme en los comentarios. Porque es insólito. Que se meta en el once titular a Rascaita. Es insólito. Ahí es. Rodrigo Ramallo. Para que haga relevo con. Roberto Carlos Fernández. Porque charlamamos en uno de los videos. Donde Perú va a tratar de atacar por las bandas. Porque están. Previendo de poner a víncula de ocho. Entonces. Habría que prevenir eso. Pero a ver. ¿Qué termina saliendo? Después se mete a Rascaita. Y termina. Termina haciendo un gol. Y Bolivia termina ganando por uno a cero. Cosas del fútbol. Que en definitiva terminan. Que pueden terminar pasando. Entonces no es descabellado. También pensar que a Rascaita va a ser titular. Pero. Para mi gusto. Y a mi punto de vista muy particular. Obviamente. El titular no tiene que ser a Rascaita. Puede ir Rodrigo Ramallo. Puede ir cualquier otro jugador. Pero a Rascaita no. Porque. Juega incómodo a Rascaita en esta zona. Porque si bien. Lo están poniendo como una especie de punta. Pero en definitiva es. Un. Un medio campista de creación. Con esta formación. Es un medio campista de creación. Y a Rascaita. Mucha creación que digamos. No tiene. Por ahí si es un velocista. Por la banda derecha. Que puede levantar un centro. Y no más que eso. Y no más que eso. Con. Con a Rascaita. Y por esas razones. Importante. Ver si es que en definitiva. Mañana a la tarde. Sago va a definir el onceno titular. Y seguramente. Lo vamos a estar charlando por acá. Si es que. Nos llegamos a. A enterar de algo. De lo que aprueba. Finalmente Carlos. Hago mañana. Porque mañana. Hace el fin del equipo. Ya. El jueves. Se va. Digo mañana. Miércoles. No. Miércoles 15. Ya el jueves. Pasado mañana. Porque grabo el video. Este martes 14. Para que se den una idea. Después me caen los comentarios. Como mañana. Si. Si ya es hoy día el partido. Me dicen. No. Es que el video. Obviamente que lo grabó antes. No es al vivo. Así que eso gente. Comenten. Que les parece la alineación. Que probó. Gustavo Costa. Pero para mí se queda con esta. Es la más probable. Cercana. Que se va a terminar quedando. Yo pensé que por derecho. Iba a ir Diego Medina. Upa. Se terminó desapareciendo. Donde se fue Medina. Bueno. En definitiva ya está. Es lo que les. Venía. Conversando. De que. Se puede. Se puede llegar. A competir con Perú. De esta manera. Con esa alineación. Comenten ustedes. Que les parece. Que les parece que Martín sea titular. O tiene que ir Reynoso. O Víctor Ábrego. Ahora que también fue convocado. Porque. No llega Jaume Cuellar. Tampoco Dani Bejarano. Y el que terminó yendo. Fue Julio Herrera. Y Víctor Ábrego. A la selección. Nos vemos gente. Gracias por estar del otro lado. Suscríbanse. Estamos creciendo a full. Aquí en el canal de Perfil KG. Ya mañana. Un análisis previo al partido. Si es que hay alineación posible. Ya la más concreta. La vamos a sacar también. Y súmense. En arroba1kevingallardo. En TikTok e Instagram también. Un placer. Chao.